¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rextranos, como siempre, un videíto más al canal, gente, como siempre, traiéndoles todas las novedades y platicándoles un poco de lo que sale en Free Fire, y pues bueno, gente, el día de hoy hay muchas novedades, ya que hoy es el día número 23 del mes, y hoy sale Elige y Gana, sesión acumulada de seis días, mira la transmisión, entonces hay que estar pendiente ahí de cositas para estar, pues, consiguiendo cosas gratis, como la de sesión acumulada, que está de este lado, que sí, diariamente durante los próximos seis días, entran diario, pues les van a dar totalmente gratis esta granada de la Free Fire Continental Series, también está Elige y Gana, que me imagino que es sobre lo que está de este lado, que si nos vamos a apoyar a un equipo, y aquí le pico, nosotros tenemos para apoyarlos, y nos van a estar dando cositas para poder ir desbloqueando más cosas totalmente gratis, digamos que yo, pues, soy de México, entonces voy a darle mis votaciones a Arctic Gaming, pero cada quien es libre de decidir a quien quiera votar, nos dan cinco apoyos, también pueden seleccionar varios equipos, pero digamos, yo en este momento aquí voy, ustedes hagan lo mismo en sus cuentas, van y le pican cinco veces, y ahí ya pueden ir cada día reclamando todo, como aquí dice, faltan cinco días, entonces son las cinco cajitas que nos faltan, así que para que se pongan trucha, para que puedan sacar todo totalmente gratis. Acá, pues, ¿cuál elegiríamos? ¿Cuál elegiríamos? ¿Cuál elegiríamos? Quedan cinco días, pues yo le doy al de lado izquierdo, elige este grupo, vamos a confirmar, y ya cuando sea la partida, pues nos van a estar dando premios, ahí, ¿no? En la segunda partida, yo le voy a dar todos a donde esté Arctic Gaming, para ver si nos va bien, no lo sé, aquí también nos podrían estar dando premios, ahí, perfecto, y acá de este lado, y por último, acá de este lado, perfecto. Ahí, para que estén al pendiente de eso, ¿qué? Les van a estar dando esos, esos tokencillos, para poderlos intercambiar también por otras cosas, totalmente gratis, papu. Para que esté al pendiente, creo que sí, sí, le quito dos, ¿verdad? Porque me salen de diferente color. Ah, es que este fue el único que les seleccioné del lado derecho. Pero bueno, aparte de eso, gente, hoy salió, bueno, eso después lo van a poder intercambiar acá, con estos también los creo que están ya saliendo en el mapa, así que para que vayan, para que puedan conseguir lo que sería la bolsa de premios, que ahí están, bueno, bueno, cada quien. Nos vamos ahora sí al evento que están esperando que vaya y tire, que sería el evento de Black Friday, que ya salió. Un saludo, un saludazo para Blenny. Ya cuatro meses, jeje, aquí estaremos siempre y cuando haya salud, saludos. Un saludo para Blenny, que aquí se salió en el video, gracias por ser el último suscriptor del video. Wow, muchísimas gracias, Blenny, siempre rompiéndola, ojo. Ahí tiene muchos amigos y enemigos, porque es ya toda una celebridad de Blenny. Pero bueno, vamos a seguir con el show y vamos a hablar un poco de qué deberíamos de conseguir. Aquí, como vemos, tenemos un, nos dan al entrar tres cupones, nosotros podemos poner que queramos. En este momento pongo el de 64% y mucha gente lo que haría sería normal ir y seleccionar algo. Yo podría aquí en este momento comprar más barato lo que sería el pase, pero como sé que en mi cuenta de Suramérica no lo voy a completar, entonces sería, no sé, como que para qué, ¿no? Entonces compraría tal vez algo mejor directo, un traje directo ya, que sería más que nada, yo creo que este traje, que sería el traje de pandillero, de hip hop, de trap, de rap, no me acuerdo cómo se llamaba ese. Aquí está, paquete chico, callejero, pandillero, algo así. Y aquí creo que tenemos que juntar la suma de 425 diamantes para que nos den ese descuento y podamos comprar, entonces vamos a comprar, nos faltan como 100, si seleccionaste ya entra. Entonces, estoy entre esa, yo creo que sí, nos vamos a ir a ayudar la peluquina, le damos confirmar y nos llevamos eso así para que ustedes si quieren estar jugando en este nuevo evento, eso es lo que ahora nos trae este evento, así es como funciona. Entonces, aquí yo todavía podría comprar más cosas, sí, todavía podría comprar más cosas, pero los cupones ya no los puedo cambiar, eso es algo muy extraño, miren, voy a volver a entrar. Sí, miren, ya no puedo cambiar, ya solamente era seleccionar uno, no sé por qué, entonces me dejaba cambiar, qué raro, pero bueno, ya es decisión de ustedes si quieren seguir comprando y seguir consiguiendo cosas, ahí se ve que gastamos unos cuantos diamantillos, ahí tenemos el pelazo, ahí como se vería con esa máscara, el dorado era, se ve chido, el rojo y el azul, y ya tenemos acá el paquete que ya aquí estaría consiguiendo y podía estarle poniendo el otro pelazo, ahí trae la, trae la, sí, el otro pelazo, aunque también este con la mascarilla, se ve chilo, pero bueno, espero que les haya gustado este video, gente, hoy no ha habido muchas novedades acá interesantes, como para romperla, realmente no ha salido algo, trajes nuevos, ni nada, eso ahí está como que Garena más concentrado en el ámbito de la Free Fire Continental Series, entonces, habrá que esperar que pase más tiempo para ir consiguiendo más cositas, ahorita, gente, por si están viendo esto en la mañana, cuando es cuando estoy subiendo este video, voy a estar en vivo, sorteando lo que sería esto, el traje de la chica de Tienda Misteriosa, por si se dan la vuelta para acá, a Twitch, que está bien vivo, vénganse y podrían estar ganando uno de estos trajes de la tienda misteriosa, que ya no me faltaba el del día de hoy, que son varios trajecitos, y que recuerde, creo que por el momento es todo, yo soy Pencho Rex, espero que les haya gustado el video, recuerden dejar sus likes, si son de YouTube, suscribirse, si son de Facebook, activar la campanita para no perderse ningún contenido, y pues nada, nos vemos hasta la próxima, los quiero, se cuidan, y vénganse para Twitch, bye bye.